A dos semanas de haber retornado de un concurso nacional donde tuvieron una excelente participación, seis alumnos del Cebetis número 72 Andrés Quintana Roo se encuentran en la ciudad de Chetumal donde se está desarrollando Exposciencias Quintana Roo 2016. Los jóvenes carrioportenses están compitiendo con tres proyectos únicos contra otras instituciones del Estado. Este jueves en la capital del Estado fue inaugurado Exposciencias Quintana Roo 2016, encuentro que concluirá este sábado al seleccionar y premiar a los mejores proyectos que están participando en todas sus 12 categorías. Luis Enrique Illescas, subdirector del Cebetis de esta ciudad, detalló los tres proyectos que están participando este día en la ciudad de Chetumal y reconoció el conocimiento y la capacidad que los alumnos carrioportenses tienen al destacar en concursos de este tipo. De esos tres prototipos hay uno que tiene como nombre el sistema de irrigación sustentable, es un sistema de riego automatizado, es un sistema que diseñó el alumno, Luis Fernando, es totalmente diseñado por él. El otro proyecto que está participando es una mano dactilológica, en ese son dos alumnos que nos están representando, Maritere y Pablo. Este proyecto de la mano es un prototipo de una mano impresa totalmente en 3D y ensamblada por nuestros alumnos. Y hay un tercer proyecto que es un software enseñando la lengua maya, es un software donde pues tiene un sinfín de características y de apoyo a la lengua maya, que es propia también de aquí de la comunidad de Perica Río Puerto. Y pues está basado a través de juegos, hay un diccionario por ahí y es muy interactivo. El subdirector expresó que la participación de los alumnos es gracias al trabajo en conjunto con sus asesores, quienes los han ayudado para hacer posible cada uno de sus proyectos que necesitan de mucha tecnología. Pues el agradecimiento a ellos y también agradecerles a los productores de cada uno de los proyectos. Con imágenes de Jesús Itza, informó para DC Noticias, Luis Yan.